Qué lindo, mira la yoyita del corazón. Oye, dos cositas. En cámara, Carlos. Perdón, 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 perdón. Perdón. María Diana Márquez. Volvamos al estudio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vuelve, vuelve. ¡Párense! ¡Se quemó el pan! ¡Se quemó el pan! ¡Se quemó el pan! ¡Santa, Luchita! Nadie estaba pendiente del horno, miren. ¡Se quemó el pan! ¡No! La cocinera nos falló, la de abajo, la de arriba. ¡Uy, ya! No se había quemado, no se había quemado. ¡Chica! ¡Carolita! ¡Cinco años estudiando para esto! ¡Tanto baile! Dale, Carolita. La cocinera se dedicó a bailar y después lo notamos. ¡Está normal, es normal! ¡Ay, carachita! ¡Párense, respetale! ¡Me estaba quemando! ¡Qué buena, Carolita! ¡Oye, chica! ¿Qué pasó, Carolita? ¡Mira, te dedicáis a bailar y mira cómo... ¡Saca el pan, Juan Pablo! Es que me asusto el culo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Con esto? ¿Qué pasó? O sea, me tuve que ir a bailar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí ya! ¡Oye, pero igual no puedo comer un troncito! ¡Sí, Juan, ya! Pero mira, hay mucho pan. Compré mucho pan. No, pero no importa el pan quemadito rico. ¡No lo puede raspar con esta! ¡Muy rico! ¡No lo puede raspar con el cuchillo! ¡Quiente! ¡Uno se ganó! Oye, ¿qué tal, Gachi?